Buenos días, vamos a comenzar con esta charla sobre el presupuesto participativo. Voy a dar algunos elementos y luego ya pasaremos a una etapa de preguntas y respuestas. Esto lo pueden encontrar en una guía que hicimos sobre el presupuesto participativo para pueblos y barrios originarios. En primer lugar, presupuesto participativo en derecho de pueblos y barrios. Entonces, hemos ganado, a través de diversos juicios en el Tribunal Electoral y también con movilización social, el derecho a decidir el destino del presupuesto participativo conforme a las formas de organización propias de los pueblos y barrios, a través de sus autoridades tradicionales, de sus asambleas comunitarias, principalmente. Esto lo ganamos para 48 pueblos originarios y estamos en la lucha para el resto de los demás. ¿Por qué es importante que el presupuesto se acorde a la forma de organización de pueblos y barrios? Bueno, pues realmente estamos dando cumplimiento a varios aspectos relevantes de los derechos de los pueblos. Al carácter pluricultural de este territorio, conocido como Ciudad de México, reconoce el carácter pluricultural de la ciudad. No existe una forma única ni homogénea para la toma de decisiones. La autonomía y el autogobierno, porque los pueblos tienen sus propias autoridades tradicionales, comunitarias, así como formas propias para la toma de acuerdos, como las asambleas comunitarias. La democracia no se reduce al voto libre y secreto. El ejercicio del presupuesto participativo, conforme a los sistemas normativos, fortalece la idea de que el ejercicio del poder y la democracia es diverso. Esto porque, como ustedes saben, el presupuesto participativo se venía escogiendo con base en una forma de elección. Voto libre y secreto, cada individuo podía presentar su propia propuesta a título personal. Y aquí lo que se busca es fortalecer la comunidad y que cada pueblo decida cómo quiera hacer su elección. Ahora sí que las reglas son ilimitadas, las formas son ilimitadas. Cada pueblo en sus asambleas, en sus reuniones puede decir, a lo mejor sí nos conviene mantener las urnas, a lo mejor no, a lo mejor queremos asamblea comunitaria, a lo mejor queremos irlo platicando manzana por manzana. Hay total libertad para que cada pueblo decida su forma de elección. En estos momentos hay dos esquemas para el ejercicio del presupuesto. Para 48 pueblos originarios de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa. Y otro mecanismo que es para el resto de más de 150 pueblos y barrios. El primer esquema. En los 48 pueblos actualmente no existen copacos. Y de hecho, pues tampoco deberían existir o quedaron sin efectos los anteriores consejos de los pueblos. Que eran la versión que existía en algunos pueblos de los comités ciudadanos. Esto fue porque se ganó un juicio en el cual el planteamiento que se hizo es que estas formas de representación ciudadana de la ley de participación ciudadana podrían llegar a chocar con las formas de organización autónoma de los pueblos, con sus autoridades tradicionales o representativas. Entonces, en ese sentido, como no puede haber autoridades que hagan funciones paralelas sin una consulta previa con los pueblos, la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que en estos pueblos ya no iba a haber copacos y lo que iba a haber era la forma autónoma de toma de decisión. Entonces, que puede ser, lo existen en algunos pueblos los subdelegados, los coordinadores territoriales o de forma más reciente los consejos autónomos de gobierno, consejos de gobierno, que son estas figuras colectivas, representativas de cada comunidad. Y tienen un fundamento constitucional que va más allá de los alcances de la ley de participación ciudadana, que es la que establecía los comités ciudadanos o los copacos. Entonces, este derecho fue ganado a través de juicios interpuestos por pueblos ochimilco en 2020. Los 48 pueblos ganaron un juicio el día 3 de febrero de 2022, que es el último que se ganó relacionado con el presupuesto participativo, para su ejercicio directo. La última resolución permite el ejercicio directo del presupuesto participativo, que es una posibilidad que ya estaba establecida en la propia ley de participación ciudadana. Los pueblos pueden decidir que sea su autoridad tradicional quien ejecute el presupuesto o bien nombrar a una comisión, a un comité de ejecución que lo ejecute. Pero aquí lo que es importante es esto. Se supone que existe el derecho a ejercerlo directamente. Es decir, que el pueblo pueda abrir una cuenta a nombre del pueblo, porque recuerden, los pueblos son sujetos de derecho público con prioridad jurídica y patrimonio propio. Eso significa que así como las alcaldías tienen sus cuentas de banco para administrar sus recursos o diversas instancias de gobierno, pues en el mismo sentido, tanto las colonias como los pueblos tienen derecho a ejercer directamente ese presupuesto. Como ocurre, por ejemplo, con el programa de mejoramiento barrial. Esto es importante ya que las alcaldías pusieron demasiadas trabas para el ejercicio del presupuesto 2020-2021. Pero también es una posibilidad, es una decisión. Si un pueblo dice, no estamos listos para recibir el presupuesto directo, porque no estamos suficientemente bien organizados, no pasa nada, la alcaldía puede ejecutar esos proyectos. Claro que con el acompañamiento y el seguimiento y las firmas correspondientes de autorización del comité de ejecución de la autoridad tradicional. La resolución del tribunal no fue clara en su momento respecto a la forma en la que se verían los proyectos, ya que la alcaldía tiene mucho poder para decidir cuáles se aprueban y cuáles no. Esto ya se resolvió por una última ocasión en una resolución de la sala regional del tribunal que vamos a comentar más adelante. ¿Qué es esto? El 11 de febrero se ingresó un nuevo juicio y ya tenemos una resolución que reconoce algunos aspectos importantes sobre el ejercicio del presupuesto. De cualquier forma, recomendamos a los 48 pueblos que reicen las asambleas comunitarias en las que establezcan las formas en las cuales se determinará el presupuesto participativo del 2022. Vamos a ver ahora el paso a paso para determinar el presupuesto participativo. En primer lugar, convocar a las autoridades tradicionales de cada pueblo con el objetivo de que esas autoridades al mismo tiempo convoquen a las asambleas comunitarias. Ya después se debe decir en la asamblea el proyecto que se va a ejercer en el 2022 y las representaciones o personas que ejecutarán y vigilarán el presupuesto participativo. Se puede nombrar un comité de ejecución, otro de vigilancia o acordar que las autoridades tradicionales ya vigentes sean quienes lo ejecuten o lo vigilen. Después se debe informar al órgano dictaminador de la alcaldía correspondiente el proyecto de ganador a más tardar el 6 de junio del 2022. Esto es importante porque nos hemos encontrado con que las alcaldías han puesto trabas, niegan los proyectos, etc. Entonces hay que hacerlo todo con suficiente tiempo para que no pase lo del año pasado, lo de los 2020 y 2021, en los cuales las alcaldías en muchas ocasiones decidieron en qué se iba a utilizar ese presupuesto. Porque hay un artículo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana que le da oportunidad a las alcaldías de que si no se ejerce a tiempo, ellos pueden ejercerlo. Entonces hay que hacer las cosas con antelación. Si hay alguna impugnación que hacer, que salga con antelación antes del 31 de octubre, que es la fecha límite, para que las alcaldías, y 15 de noviembre, para que las alcaldías hagan la contratación de obra pública. Durante todo el proceso, el ISM y el órgano dictaminador deben de brindar asesoría y información que se requiere. Recomendaciones para todo el proceso y que las alcaldías o los operadores partidistas no tumben los procesos. Uno, documentar todo el proceso. Documentar significa tomar fotografías y videos de las convocatorias a las asambleas. Si ustedes van a pegar carteles o poner lonas, tomen foto o un video diciendo estamos en el día 5 de marzo y estamos pegando estas lonas y las estamos colgando o pegando en los lugares de mayor afluencia. Que si la iglesia, que si las escuelas, que si el centro del barrio, etc. Realizar actas de asambleas en las que se plasmen los acuerdos de la comunidad. Invitar a las autoridades tradicionales de otros pueblos para que den fe de la realización de las asambleas y de los acuerdos tomados. Esto pues con el objetivo de fomentar la coordinación entre pueblos. Pueden invitar a una representación de otro pueblo para que ellos den fe o pueden invitar también al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que ellos den fe porque ellos tienen fe pública también. El instituto puede documentar también todo. Puede tomar fotos de las convocatorias, puede hacer su propia relatoria de hechos y eso les va a servir como pruebas. En caso de las alcaldías se nieguen. ¿Qué pasa con el resto de pueblos y barrios? ¿Por qué hay reglas diferentes? La alcaldía Xochimilco es la responsable de que estas reglas solo se apliquen a 48 pueblos, ya que a través del alcalde José Carlos Acosta y el director de Jurídico y Gobierno, Francisco Pastrana, promovieron un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nosotros ya habíamos ganado este derecho para todos los pueblos. Todos los reconocidos en las gacetas oficiales, los más de 190 pueblos y barrios, ya habíamos ganado. Pero la alcaldía Xochimilco, a través de estas dos personas, que a propósito tienen metida mucha gente en la Secretaría de Pueblos, ellos metieron este juicio, traicionando principalmente Francisco Pastrana a todos los pueblos y barrios originarios y eso llevó a que la Sala Superior decidiera finalmente restringir este derecho solo a 48 pueblos. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? El resto de pueblos, en conjunto con el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos, Pueblos y Barrios, en la Cuenca de la Nahuac, hemos ganado juicios para que el Instituto Electoral y la Secretaría de Pueblos no excluyan al resto de las comunidades y se generen mecanismos que aseguren la participación de los pueblos y barrios en el presupuesto participativo. En la última resolución se fijó el mes de febrero de 2022 para comenzar con la realización del marco geográfico electoral y el registro de pueblos y barrios estantes. Esto porque la argumentación del Instituto Electoral y de la Sala Superior después del juicio de la Alcaldía Xochimilco fue que solamente 48 pueblos tenían un marco geográfico electoral. Esto es importante aclararlo porque en realidad no es tanto que el Instituto Electoral reconozca que solo hay 48 pueblos o que diga que solo hay 48. No, porque ellos ya han consultado a todos los pueblos y barrios originarios en otras ocasiones. La cuestión es que solamente estos 48 pueblos estaban reconocidos en la ley de participación ciudadana anterior y en ese sentido tenían un marco geográfico electoral ya delimitado en tantos pueblos, estos 48. Y el resto todavía no lo tiene. Entonces, lo que hace falta para que los demás pueblos en el año que viene se sumen a este derecho es hacer ese marco geográfico electoral. Y nosotros ganamos una sentencia en la cual se determinó en el 2023 sí o sí para la siguiente renovación de copacos y presupuesto participativo tiene que estar este marco geográfico para todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues, se deben cumplir estos plazos. Y en estos plazos, el propio Instituto Electoral ha determinado que más tardar el mes de octubre del 2022 de este año tiene que quedar el marco geográfico. Entonces, lo que hay que hacer es ingresar los escritos al Instituto Electoral solicitando la actualización del marco geográfico para ser considerados como pueblos y barrios originarios. Nosotros estamos teniendo mesas de trabajo con el Instituto para estar hablando de estos temas y tenemos una la siguiente semana y esperamos poder tener acuerdos mucho más concretos y no se tendrán que hacer las movilizaciones correspondientes. Tenemos un juicio que acabamos de ingresar porque lo que nosotros estamos argumentando es que la omisión de las autoridades no puede redundar en una violación a los derechos. Es decir, quien no ha hecho el trabajo del marco geográfico ha sido la propia autoridad. No es responsabilidad de los pueblos porque realmente los pueblos ya están reconocidos en caseta oficial, ya han sido consultados. O sea, hay muchos acuerdos y actos de gobierno que reconocen a todos los pueblos y barrios, sin distinción. Entonces, metimos un último juicio que todavía no tenemos sentencia en el que le estamos diciendo al tribunal Oye, lo que pasa es que en el 2022 pues digamos que en estos pueblos se está decidiendo el presupuesto participativo con base a las reglas de las colonias también y a lo mejor eso no lo podemos cambiar pero sí debes generar mecanismos para que los pueblos y barrios o autoridades tradicionales, los originarios y las originarias no queden excluidos de la forma de toma de decisiones del presupuesto participativo conforme a sus sistemas normativos o a sus usos y costumbres. Entonces, estamos diciendo que debe haber mecanismos de coordinación al menos este año entre pueblo y barrio y las COPACOS que ya existen. O sea, entre los mecanismos de formas de organización en tanto pueblo, derecho constitucional y los mecanismos que están en la ley de participación ciudadana que son las COPACOS. O sea, tienen que coordinarse. Es lo que estamos planteando. Que al menos en este año ya coordinación porque en el 2023 ya cada pueblo decidirá si quiere seguir teniendo COPACO o si ya no quiere seguir teniendo COPACO o si va a tener o en caso que va a tener mecanismos de coordinación entre el pueblo y la COPACO que van a estar conviviendo. O sea, realmente ahí tendría que verse en cada caso concreto cómo serían esos mecanismos dependiendo de cómo esté la situación en cada pueblo. Pero bueno, ese es el derecho que está pues de una otra forma reconocido. la coordinación entre las COPACOS y las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios. Y eso es lo que estamos buscando para el 2021 con miras a que el 2022 pueda modificarse de forma pues definitiva mediante las actualizaciones del marco geográfico electoral. Y bueno, más informaciones en las redes sociales. Y ahora quisiera nada más concluir comentando estas reglas que están en esta última sentencia que salió apenas hace una semana por la sala regional del tribunal. Me las voy a comentar rápidamente que es para que tengan algunos elementos de cómo debe hacerse el proceso de elección de presupuesto participativo en los 48 pueblos y barrios. Primero, para la etapa de preparación. Aquí se establece que cada pueblo originario por menos de autoridades tradicionales de conformidad con el método que consideren como quieran sin afectar derechos humanos, etc. Pueden decidir en la forma en la que se va a ejecutar el presupuesto participativo. En todo momento durante todo el proceso los pueblos pueden solicitar apoyo a la dirección distrital, asesoría, orientación, capacitación y préstamo de materiales. Para la presentación de proyectos se puede utilizar el formato que el propio instituto local sugiera, el que entrega la alcaldía o el que determine las autoridades tradicionales como el adecuado. Y se establece también que la alcaldía también debe dar asesoría del área de obras o servicios con el que se relaciona el proyecto respectivo y de los aspectos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros para la viabilidad del mismo. Las direcciones distritales también tienen la obligación de dar asesoría durante todo el proceso. Para la presentación de los proyectos hasta el 5 de junio de 2022 las autoridades tradicionales de los pueblos deben presentar el proyecto en el que sean terminados se aplique el recurso para que la alcaldía realice los trámites y gestiones necesarias relativos a las licitaciones invitaciones adjudicaciones y demás labores administrativas. Aquí esta cuestión esto pues también está esto depende también del ejercicio del presupuesto directo puede ser a través de la alcaldía o puede ser de forma directa que es algo que si hay pueblos que quieren pelearlo lo podemos ver en el caso concreto. El procedimiento relativo a la avaliación de los proyectos corre a cargo de la alcaldía esto pasa en cualquier lado en colonias y pueblos este análisis de la viabilidad técnica, jurídica y ambiental. No es que en este caso a los pueblos se les esté imponiendo esto sino que es una regla aplicable a todos en la etapa de validación de los proyectos. En caso de la alcaldía advierte alguna irregularidad o la inviabilidad se va a comunicar de inmediato a las autoridades sesionales para que se determine un nuevo proyecto. Durante la primera quincena de junio la alcaldía informará a la autoridad tradicional los medios que consideren necesarios el resultado de la validación que realizó los proyectos. Aquí hay que decir si la alcaldía niega el proyecto de forma arbitraria pues hay que ingresar a un juicio. Tenemos que irnos a la defensoria de oficio o el abogado de su propia comunidad y presentar las demandas correspondientes para que se acepte el proyecto y se ordene su ejecución. Para la ejecución la autoridad tradicional representativa podrá designar algún comité de seguimiento en convendar alguna persona o personas de la propia autoridad tradicional o de donde sea para dar seguimiento en la ejecución del proyecto. En caso de que haya león y inconformidad la autoridad tradicional le informará por escrito al órgano de control interno o a la contraloría en su caso. De temas relacionados con el proyecto las autoridades tradicionales podrán recibir asesoría o orientación de la Secretaría de Finanzas o de la contraloría. Las alcaldías lo que les comentaba tienen como fecha límite el 31 de octubre y para el resto de conceptos de gasto el 15 de noviembre de cañada fiscal. La alcaldía debe establecer mecanismos de rendición de cuentas. Entonces esto es las reglas que están establecidas para el presupuesto participativo que les digo son similares en términos generales a las colonias salvo el tema de los usos y costumbres y temas normativos y el tema de la ejecución directa de los proyectos. Y bueno con esto deberíamos terminar esta breve introducción y pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas. de la ejecución